Yo, Brenda, te acepto a ti, Jorge Alejandro, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jorge Alejandro, te acepto a ti, Brenda, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Brenda, recibe este anillo como un signo de mi amor y mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Brenda, recibe también estas garras, son prenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro bebé. Yo lo recibo, enseñando el cuidado que tendré, de que todos aprovechen en nuestro bebé. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video